Hola, hola, bienvenidos a Boleto y Soda, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Sí, hoy hubo dos videos, dos videos diarios, ya me estoy volviendo loco con tanta cosa que les quiero traer a este maldito canal. Pero vamos a checar un poquito y ahora vamos a irnos un poco fuera de lo de Zack Snyder y Justice League. Aunque de alguna manera también va a tener participación aquí, pero hoy vamos a hablar de WandaVision. WandaVision, y es que el capítulo 6 nos dejó más aburridos que ver palomas, ¿no? En vez de que ver cómo eran las palomas era más interesante que haber desperdiciado mi viernes viendo eso, ¿no? Me quedé así como este niño, así era yo, esperando que algo bueno pasara en el capítulo, ¿no? Así me quedé, me volví todo esquelético y me morí porque nunca ocurrió nada bueno en el capítulo de WandaVision. Y quiero hablarte de esta crítica porque la gente está alabando y poniendo por los cielos. Yo veo a youtubers diciendo, no, no, es que ya regresó el MCU, ¿no? No, es que el MCU nunca ha hecho una serie tan espectacular, nunca ha habido una serie de superhéroes tan buena como WandaVision. No, el presupuesto, no, lo inteligente que son los escritores. Vean cómo nos dejan pensando, ¿quién sabe qué? Y yo digo, bueno, 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 pues ¿qué serie estoy viendo yo? ¿Qué serie estoy viendo yo? ¿Por qué no me pasan ese capítulo? ¿Por qué no me pasan esos capítulos tan interesantes? Entonces, yo estoy viendo otra cosa, sin duda alguna, ¿eh? Yo estoy viendo otra cosa, no sé qué me pusieron, porque yo estoy viendo algo que no avanza, no avanza nada. Es la serie del relleno, es el Naruto hecho MCU. Es un relleno brutal, es un relleno asqueroso, ya tiene que hablar alguien sobre esto, porque no veo que nadie hable sobre esto. Es un relleno asqueroso lo que estamos viendo, es una de las peores series que hemos tenido. Y a mí me gustaron los dos primeros capítulos, ¿eh? A mí me gustaron los dos primeros capítulos, tengo reseña en el canal, así que no pueden decirme con que ¡Ay, tú eres un hater, nomás te gusta el Snyder Cut! No, 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 no. Eso no vale, no va por ahí, no va por ahí. El problema es que me sorprende que la gente diga que es lo mejor que ha habido en la historia de las series y es maravilloso. No, 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 no. Hay que ser sinceros, no hay que mentirles, no empiecen a mentir. No somos Rotten Tomatoes, ¿no? No somos Rotten Tomatoes, somos youtubers, no somos gente que hace vlogs, somos lo que sea. Así que no hay que mentir. No hay que mentir. La gente la está viendo. ¿Cómo les vas a mentir si la gente lo está viendo? Está viendo que no ha pasado nada. Nada en la serie. Ustedes me van a decir, no, 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 no. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. En el capítulo 7742 ya revelaron lo que está pasando. Bueno, sí, sí, en el capítulo ese revelan secretos y misterios, ¿no? Revelan ya que está pasando. Todo eso ya lo sabíamos. Todo eso ya lo sabíamos. No se ha revelado nada que no sepamos en la serie. De hecho, no se ha revelado nada. Porque no sabemos si es Wanda Sola, si es Nightmare, si es Mephisto. Va a ser una de esas dos. Voy por Nightmare y todos, oh, oh, ese capítulo estuvo brutal. Dijeron que Nightmare está detrás de todo esto. Pues eso lo sabemos desde antes que empezara la serie. Eso lo sabemos desde antes. Eso ya lo sabes tú. ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué te parece maravilloso que sepamos que este sitcom no era algo real? Obvio que era así. Y por eso yo no critiqué mal los primeros capítulos. Porque mucha gente dijo, ah, es una sitcom. Ah, qué aburrido. Es obvio que iba a ser así. Es obvio. ¿Pero qué le pasa a la gente? Es obvio que iba a ser así. Y a mí me gustó. Se me hizo algo ingenioso. Pero dije, bueno, primero dos capítulos. Se me hace mucho. Dos capítulos que en sí duraban bien poquito. Y los créditos duran un chingo. Pero bueno, dije, está bien, está bien, ¿no? Después va a cambiar. ¿Cuál después? La serie ya se va a acabar. La serie ya se va a acabar. Y no ha cambiado. Me quedé como ese maldito niño de ahí. Es que no se alcanza a mis manos. Pero me quedé como ese maldito niño. Esperando, intentando buscar un capítulo bueno. ¿Dónde está un capítulo interesante de WandaVision? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no está. No está un capítulo interesante. Y me morí buscando un capítulo interesante. Dejen de decir que es la mejor serie. No es la mejor serie. Está bien, Elizabeth Olsen. Está bien. Está bien, WandaVision. Está bien. Ahora los efectos. Yo he visto que... No, no, no. Se gastaron. Es la serie más cara de la historia. Y sí, porque los efectos y todo esto que están creando. Es como una película. Por favor. Por favor. El filtro de Instagram que se cargó Quicksilver. Para que representar que está muerto. Es un filtro de Instagram. Eso lo tengo yo con mi celular. Ahí se les fue todo el dinero. Pues lo estimaron, ¿eh? Lo estimaron porque los efectos especiales le pusieron un pinche filtro de Instagram. Y ya le cobraron un montón, ¿eh? Lo estimaron. He visto mejores ediciones en los TikToks de mierda. Así que no me digan que es la mejor serie, por favor. Si les gusta, está bien. Cada quien puede gustarle lo que quiera. Eso siempre lo voy a defender. Eso siempre lo voy a defender. Porque ustedes, ustedes mismos decían que Batman v Superman era una mierda. Que la Zack Snyder y Justice League va a ser una mierda. Que no existía. Así que siempre voy a defender tu opinión. Y no imponer algo, ¿no? Como que, ah, no, no, esto es una mierda. No, no, no. Pero no me digas. Si me dices, a mí me gusta mucho. A mí, aunque no haya pasado nada. Aunque la serie sea más aburrida que la mierda. A mí me gusta mucho. Pues yo te diré, te respeto. Bravo. Bravo. Te respeto. Pero no me digas a mí que esto es lo mejor del mundo. Y después, otra cosa que tiene muchísima mejor decisión. Muchísimos mejores efectos especiales. Le tiras mierda. O lo ignoras. Porque muchos canales han ignorado la Zack Snyder y Justice League. Que no los necesita, ¿eh? La Zack Snyder y Justice League ya hizo un montón. Pero no los necesita. Pero no me vengas a mí tú con eso de WandaVision. Porque WandaVision es aburridísimo. Aburridísimo. Y ya se va a acabar. Y no ha pasado nada. En el último capítulo va a salir Nightmare. No se va a pelear nadie. Y Darcy va a hacer un chiste. Y todo el mundo... ¡Oh! ¡Oh! La mejor serie de la historia. La mejor serie de la historia. ¿Por qué no le dan un Oscar a Elizabeth Olsen? Así, así están. Así están. Así que si vamos a bajar el nivel de exigencia. Vamos a bajarlo con todos. ¿Eh? Con todas las series que haga DC. Con todas las películas que haga DC. Vamos a bajar el nivel de exigencia. O vamos... O si lo van a subir con las cuestiones que haga Zack Snyder. Pues súbelo también con esto. Porque si esto lo hace Zack Snyder. Hubieran dicho. ¡Ah! Hablan mucho. Quiere ser oscuro. Pero no pasa nada. Siempre con mensajes y comerciales que nadie entiende. Pero como es WandaVision. Como es Marvel. Pues está bien, ¿no? Pues no. Para mí no. Para mí no está bien. Para mí es una mierda. Y perdón. Repito. Si a ti te gusta. Te aplaudo. Espectacular. Me encanta. Que te guste. Yo no estoy hablándole al público común. Yo no estoy hablándole a ti. Que la viste y te gustó. Y te entretuvo un rato. A ti no te estoy diciendo eso. Porque tú puedes gustarte lo que tú quieras. O sea, si este comercial. Del niño. Si te hizo lo mejor que han hecho en el mundo del cómic. Pues está bien. Está bien. Te respeto. Pero. Lo que sí. Es que te voy a pedir. Que tú no me digas a mí. O que los otros youtubers no me digan a mí. Que cosas como la Zack Snyder y Jocelyn Leak. Es una mierda. O va a ser una mierda. O te burles del Joker. De Jared Leto. Si te gusta esto. Porque hay que ponernos en perspectiva. Y hay que ponernos en realidad. Hay que ponernos en realidad. Sé que mucha de esa gente. Está por las visitas. Hacen ese tipo de videos. Por quedar bien con Disney. Porque pues. Cuando estaban. Cuando no había pandemia. Pues los invitaban ahí. Y los invitaban. Les daban una vueltecita. Les enseñaban a Robert Downey Jr. Y ellos ya se emocionaban todos. Y ya se acabó. ¿No? Está bien. Está bien. Es tu vida. Es tu canal. Haz lo que tú quieras. Pero. No me vengas a fastidiar a mí. O sea. No vengas a fastidiar a los demás. ¿Sí? Y no digas. Que es la mejor serie de la historia. Y que nos mantiene intrigados. Y que está siendo súper revelador. Porque si vas a medir con eso. Porque ya me imagino. Cuando se estrenen series de DC. En HBO Max. ¿Cómo va a ser la respuesta de la gente? ¿Cómo va a ser la respuesta ante Peacemaker? ¿Cómo va a ser la respuesta de la Zack Snyder Justice League? Ya me imagino. Todos esos críticos. Que están ahorita. Wow. WandaVision. Todo lo que hace. Visionario. Ahora también. También. Antes de que se me olvide. ¿Por qué? Critican. Que lo de Zack Snyder es oscuro. Y no. No es mucho oscuro. Estos superhéroes no deben de ser oscuros. Y cada vez. Que hay una pizca de oscuridad en el MCU. Ustedes se vienen encima. Cada vez que el MCU toca. Poquititito así. Algo oscuro. Ustedes dicen. Oh. Es lo mejor del mundo. Pues entonces. Con esa lógica. Zack Snyder sería lo mejor que ha visto la historia de la humanidad. Que yo no lo creo así. Yo no lo creo así. Pero. Con esa lógica que me estás usando. Las películas más oscuras del MCU. Dices que son las mejores. Y si. DC. Tiene oscuridad. O Zack Snyder tiene oscuridad. Es una mierda. Pues entonces. Aclárate. Aclárate. Porque si vamos a decir tonterías. Y vamos a decir mentiras. Pues todos vamos a decir tonterías y mentiras. Todos vamos a decirlo. Yo puedo decir que la actuación de Elizabeth Olsen es una mierda. Aunque no sea así. Pero si vamos a decir tonterías y mentiras. Pues vamos a decirlas todos. Hay que ponernos de acuerdo en esto. ¿No? Y bueno. Si te gustó este video. Yo ya me desahogué. Y ya me quedé en paz. Así que te invito a que dejes tu like. Te invito a que apoyes este canal. Suscribiéndote. Para que tengas más videos. Te invito a que también apoyes a través de donaciones. Con el link que voy a dejar en la descripción. Para que yo no quede como ese niño que está ahí. Y deja en la caja de comentarios tu opinión. Que estaré leyendo. Estaré debatiendo. Podemos hablar normal. Como te digo. Esto que estoy diciendo no es para ti. Tú sabes para quién es. Tú has visto muchos videos. Así que tú sabes quiénes son los que están poniendo esta serie. Como lo mejor que ha tenido la historia de la humanidad. ¿No? Así que. Bueno. Adiós.